La gente está pegada a la parra Acá se corren siempre Pargue, hay parguitos pegados a las parras de magla Les cayó, pero les cayó también a la rama ¿Será? No Ya me había soltado La habías agarrado Una, dos agarrados Dije que ya te había soltado, yo ni me había dado cuenta Mirale cómo andan allá, lástima que no Aquí ve Vamos allá 1% tiene batería Andan No creo que lo quiten No creo que lo quiten No creo que lo quiten Viste que les cayó Una Imagínate Igual que le había caído un gran puño Están listas Están listas Dos creo que No, una Quiere que la única que nos quitaran es aquella animalona Es así Ya no se la quitan Que ya no se la quitan Que solo toca el... Como se llame, ya quedó el suelo Sí Vale crees que lejos andan no hombre, ya quedaron, hoy si nos la quitaron una eh una eh están listas la realidad están listas mira ahí anda, es que solo cae el dale ahorita vamos a ir más allá dale ahí va una grande mira a ver, es que son listas dale dale no creo que la hayan quitado hoy no se la quitaron te trabaste en algo? no 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 hay bien ahí viene pero una siempre no te parece raro una una vení dos vení no 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 que no 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 Vira donde hay una bella. Acordate que siempre paro la buca Allá van, mira, es que están ahí, dale, y a las horas, una, y viendo otro bagre, ya les manía la mano, va a tocar traerles la otra, aunque los queden maniadas, porque aquellas lo que hacen es quedarse maniadas, y es que sí quedan adentro, voy, voy. Hey, y ahí estaban todas, y ahí estaban todas, mirad. Que mancha vigaya. Dale, dale, dale. Espérate que me había quedado en traba. No creo que salgan hoy. Y debe quedarse un montón. No, un camarón. Bien. Bien, un camarón. Grande. Está grande. ¿Vos y la que venís? Una pichinchera. No. Te juegues pues. Yo creo que no viene. ¿Dónde? ¿Venís una chubola? No me coge. ¿Qué andamos haciendo? ¿Vas a tirar uno adelante la parra? Ya no hay traba. Ahí voy a tirar uno. Todavía traba que lia ahí. No me acuerdo, yo creo que no. No, es porque no está el último. Ahorita vas a sacar ahí. Está trabada. Pero me quedé trabada. ¿Está trabada? Sí. Espera. No me quedé en la ula. Ya va. Ahorita ya se ha herido. ¿Cómo no? Ya. Y aquí nos la quitaban. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ahí era tierra. Es arena. Es que a esta le buscan en el lodo. Por camarón. ¿Ah? Ahí viene por camarón. Ah, pues arena dije. ¿Hm? Arena te digo yo. Es arena. Oye, ya lo oí. ¿Por qué vayas a hacer ya? Bien pues acá estoy una. Ahí cayó. Ahí cayó. De aquí le miro otro hoyo. ¿Ah? De aquí le hay otro hoyo. ¿A dónde? Por ahí se miraba. Ahí por donde le habías puesto la mano. La veis y por ahí se sale. No. No. No creo. ¿Y ahorita dónde? Allá gente te digo adelantito la parra. Allí no hay traba. No te acordes ahí y le tiramos con la pequeña. No puedo. Ahí que. Dale. Chelo ese juego. Ponemos camarones y vamos a servir. A ver si cabe alguno. No ya. Está tremendo. Está aquella. Pero para fritas de ramos. Pues sí. Está mucho. Buenas fritas andamos. ¿Ves? Se le tiran otro para cabo. Pues sí. Pero vienen viendo. Bien cabe. ¿Y ahí no hay otro? No hay otro. No hay otro. ¿Ves? Pero viene viendo. Pero se van viendo. porque hay solo el lodo creo que ellas buscan allá abajo y bastantes mira no hombre, ahí si mira será que allá estaba muy pateado o algo mira esa aleta esta grande, bien raro siempre se la quitaban allá la aleta se agarro de la trompa, la aleta esta grandecita ¿cuál? ¿qué es lo que tenes allí? ¿eh? ya le vas a tirar vaya si reversa de reversa, no va a girarse el ya ah ya que a tirar yo no creo porque le agarra así pero ganamos varias caeron varias ¿la apago ya? si ¿no te vas a despedir? voy a agotar el agua y mostramos lo que agarramos después bueno va ahí está mira como le hace bebe si ya vio y este sitio no me grabó jajajaja en el tiro mágico no me grabó este sitio ¿porque no me grabaste? jajajaja mira que chinguerotas es mirala jajajaja mira uuuh esa se está cargando mira que lujo de chinguerotas vas a tirar otro ya pegadito allá pegado, aquí al cliente me esperaba me lo voy a poner quedan unas grandes allí entre medio de las pequeñas trabado trabado si allá por que no me trabieron va si esa es la otra onda ahí se van siempre si vea dale para atrás ya se fueron ya se fueron mierda de clavar como ni son listas mira jajajaja mira mirajaja mira mira ve mira ve como va a quedar no no la grande no sea así dale no la grande no sea así jajajaja Deja si desciende ¡Huela! Ya me iba de boca Que bueno esta aqui Espérame Alex No hay, no hay No hay traba No me digas que es sardinilla No lo acordaba porque ahí fue una casa que es un montón la vez pasada El foco le cayo donde vio ¿Ah? Donde vio al mundo Espera, dale Es que ahí viene como levantado y no se porque se hace así Yo creo que los mismos bulín que dejamos ¿Ah? Deja de ser Fíjate que sí, fíjate El foco le cayó Deja de ser Seca el foco le cayó Deja de ser La seca el foco le cayó Deja de ser pero llevamos bastante miren mis amigos que chulada el pescado es bueno pues amigos entonces nos vamos ir yendo de este video gracias por estar ahí con nosotros bendiciones para todos nos vemos en la próxima esperamos les haya gustado el video